hola buen día mi nombre es carlos armas soy el gerente de alberca y playa de gran velas riviera maya el día de hoy les voy a traer cómo preparar mi cóctel favorito ok se llama negroni muchos dirán que es un cóctel muy viejo pero para mí es súper importante saberlo preparar es mi favorito es bien sencillo para esto vamos a utilizar ginebra campari y el martini rosso ok es bien sencillo porque van tres porciones igual de cada producto ok si en casa no tenemos yo voy a utilizar un jigger en casa no lo tenemos podemos utilizar un caballito de onza y media que también yo voy a utilizar mi shaker en la casa cuando no tenemos shaker bueno podemos utilizar dos vasos de plástico se embonan de esta forma y así podemos chequear ok yo tendré mi shaker sería bueno y les agradecería que en su momento me ayudaran con algunos comentarios dependiendo qué es lo que tengan en casa y yo les voy a recomendar que podemos así que podemos preparar con ello ok empezamos con un poco de hielo en el shaker vamos a utilizar la ginebra mi ginebra preferida y la que yo les recomiendo es hendrix aquí estamos utilizando tanker es 11 y media lo vertimos en el shaker y por último vamos a vertir el martini rosso ustedes en casa muy probablemente tengan una naranja hay que hacer unos dos o tres abanicos de naranja para coronar y que sea la garnitura de nuestra bebida vamos a chequear y listo tenemos nuestro negroni espero sus comentarios no lo olviden también espero volverlos a ver pronto por gran vela manténganse sanos fuertes positivos y los esperamos nuevamente hasta luego buen día